hola a todos mis seguidores vamos vamos a seguir a trabajar saludos para todos y bendiciones para todas las familias vamos a empezar con este tutorial de que ya lo termine lo que ahora voy a explicar el montaje de la placa de control de la máquina de rodear transformadores el motor pues aquí usted también lo que en detalle tuve un pequeño error en este diagrama que ustedes pueden apreciar aquí aquí tuve un pequeño error este este está de la salida a la pata en 555 en vez de ir al drainer al drive tiene que ir al gay de mosfet es el único error que tuve menos mal que me di cuenta pero ya había hecho plano pero ahora lo voy a hacer de nuevo que es este que ustedes están viendo aquí en pantalla si lo podrán apreciar aquí está el desvío acá y aquí la salida la salida para casa pues está sencillo un n 555 un 78 12 aquí ustedes pueden ponerle 24 volt déjenme ver si se puede ver en pantalla aquí está la parte de entrada 78 12 y voy a poner un condensador a la salida un condensador de 3300 a 10 a 25 volt porque esto lo que va a manejar es la parte de la carga del motor este es el potenciómetro que ustedes están viendo aquí de 10k sencillo un diodo y n 40 07 recuerde siempre la polaridad voy a empezar a montar ya lo termine pero voy a empezar para que vean las placas siguen las secuencias tutoriales esto poniendo este es el impreso dos impresos más ya tengo cuatro controladores para diferentes proyectos que quiere hacer controlar motor disipador paleta buen disipador un potenciómetro de 10k este que ustedes están viendo aquí este que ustedes están viendo aquí en pantalla este es un diodo de protección aquí donde va el motor a la salida y aquí están las regletas como podrán apreciar ya lo tengo hecho este es otro ya está probado ya aquí va el potenciómetro el mismo esquema que usted también en pantalla déjenme ver si lo pueden ver es lo mismo que está viendo aquí ahora voy a empezar a montar estoy enseñando esto aquí para que lo vean cómo voy a montar este es el 555 aquí está el revés iría así y empezar a montar 78 12 aquí el 555 la figura que ustedes ven aquí 78 12 quedaría así porque este es el impreso pero acuérdense que esté así como tiene que quedar hice 2 78 12 un moffet un 14 aquí en la parte de los moffets pueden utilizar ahí yo le puse 33 moffets estoy utilizando estos tres hay uno en 14 0 7 y 14 0 5 son iguales que es este que está aquí los tengo todos los componentes de esto que bueno vamos a seguir voy a seguir trabajando y esperen ya pronto la terminación la prueba de la máquina que me están pidiendo los vídeos muchas gracias a todos suscríbase denle like y sigo trabajando y sigo trabajando